Gracias Miguel Serrano Resto corto de nuevo Se fue largo, se saque Fue buena, fue buena Esa no El público ya pensaba que se iba fuera Eso es lo que tiene la bola de Nadal Que lleva una parábola increíble Y al final parece que se va a ir un metro fuega Pero pega un bajón brutal Una bajada La del otro si que no baja Pide perdón Rafa porque no la toca bien Por eso corre tan poco riesgo Emilio Porque pasa dos o tres metros por encima de la red Pero hoy ante la velocidad del juego No puede hacerlo muchas veces El otro no lo está dejando Si pudiese poco a poco ir entrando en eso Sería mucho más fácil Uy por qué poquito lástima ese revés de Nadal Y a cada punto vale oro En cuanto le ve muy atrás Le tira ahí la dejadita Eso que llegó bien Nadal La tiró con intención al paralelo Para poder volver a jugar Pero el otro estaba muy atento Y se le metió prácticamente encima Fíjate como ahí La pega y el otro para adelante Entonces ahí a Nadal no le da tiempo a levantarse Para poderla contrarrestar esa bola Le ha cerrado muy bien la pista Le ha tapado totalmente los huecos 40-15 para el Suizo Larguísimo ese resto Un gran resto Ese resto es el que Si Nadal es capaz de dejar entrar bien la pelota Suficiente Medir bien y tirar esa parábola La que le hace que Federer no le pueda entrar De primeras Obviamente que es muy difícil hacerlo Pero jugando contra Roger Federer O lo haces todo muy bien O es muy probable que no ganes Vamos, vamos Decía Rafa 40-30 Esa sí que fue larga esa derecha Cada puntito que le gane de estos Con el saque de Federer Le va a ir haciendo crecer la confianza Pero ojo Que la ha marcado Perdona Emilio Que la ha marcado Y efectivamente Es mala esa derecha Desde aquí arriba No lo habíamos percibido Bueno, porque nosotros estábamos En el ángulo Difícil de ver Pues por muy poquito Uy, ahora Federer Le vuelve a hablar al árbitro No, pero aparte Fíjate la diferencia, ¿no? Sí, ahí se puede ver Se puede apreciar en la corbata De Sí, el micro, exactamente De la Yanni El micro ¿No lo has visto, Emilio? Es una vista No, no Ahora se ve, digo Pero que tú lo hayas visto desde aquí No, yo lo he visto A través del monitor, hombre Es una vista del zorro No, sí De la De la femenina Pero Yo la he visto desde aquí Desde el monitor ¿Es que te crees que he visto El microcillo Ese a 50 metros? Llega Rafa Ahí, buenísima esa bola Ahora sí El juego corto ¿Cómo ha cambiado el juego? Ya estaba Federer sentado en la silla Y ahora tiene una bola de Grech en contra Pero es que es Nadal Es Nadal en estado puro Llega Cuando ya parece que no va Ya no llega Saca fuerzas de donde sea Fíjate como se estira Mira Al mismo tiempo que está resbalando Mira donde está Federer La anterior se la había tirado paralela El otro tiene que quedarse ahí Para cuidar el paralelo Y se la pasa justo Brozando la red Para conseguir el punto Bien jugado por Nadal Que tiene una bola de Brech Qué gran resto Qué gran resto Y ahí la tiene Rafa 3-1 Ya tiene el Brech a favor El público se levanta De sus asientos Y algunos empiezan a hacer gestos así Como de admiración Es que es de admirar Porque yo creo que Rafa Más allá de que Evidentemente ahora va por delante No acaba de encontrarse bien Está sufriendo muchísimo Es un día de disenciones muy duras